Este lunes el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, presentó junto a los delegados de los clubes y de Abadina la Copa Ciudad Primada que disputan los seis equipos del Torneo del Baloncesto Superior en un acto celebrado en el Polideportivo de San Carlos. Durante la actividad también fue entregado un aporte de 1.6 millones de pesos para repartir 200 mil a cada club participante en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional 2018. Y es por eso que en adición al apoyo que la alcaldía del Distrito Nacional le está dando a la Abadina vamos a darle un apoyo de 200 mil pesos a cada club deportivo para poder apoyarlo en esta actividad con su desarrollo, con el transporte, con el desenvolvimiento que tienen que hacer y el sacrificio para participar en este gran torneo. El alcalde del Distrito Nacional enfatizó que deben crearse líderes que representen el deporte dominicano. Cuando el Palacio de los Deportes se estremece y van 9 mil personas, vamos creando nuevos líderes deportivos en la República Dominicana. Por otra parte, Collado anunció que se llevarán presentaciones artísticas donde la familia pueda disfrutar no solo de un partido de baloncesto. También llevará presentaciones artísticas para que esta actividad los domingos sea una actividad para toda la familia. El presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe, destacó que el baloncesto es el deporte más practicado en nuestro país. Nosotros hoy en día, como órgano rector del baloncesto, tenemos torneo superior en el Distrito, torneo superior en Puerto Plata, torneo superior en Las Romanas, torneo superior en Ocoa, torneo superior en Monte Plata, torneo superior en Bonao. El baloncesto es el deporte más practicado que hay en la República Dominicana. De costa a costa se practica baloncesto. Asimismo, Uribe resaltó con entusiasmo el apoyo que han recibido las diferentes competencias por parte de la Alcaldía del Distrito Nacional. Sin olvidar la medalla de oro U17, que la Alcaldía por primera vez apoya lo que son, no solamente los torneos superiores, los torneos profesionales, sino los torneos formativos, donde está el futuro de nuestro país, jóvenes de 15 años, 16 años. En la actividad, también estuvieron presentes Fernando Teruel, incumbente de Abadina. Asimismo, los delegados y presidentes de las ocho franquicias que actúan en la justa digital, como José Domínguez por el Club Mauricio Báez, Omnesio Acosta, del Millón, Nelson Román, Deva Meso, Ramón González, de Huellas del Siglo y Johnny Peguero por San Carlos. Para Deporte Inside, Joseini Polanco.